El creador estará en la descripción. Al fin el creador subió otro capítulo espero y lo disfruten. Parte 22 comienza. Akane llegó a su casa a paso tranquilo, no se molestó en notar a las existencias sin importancia que la adoraban por ser la hija de su padre, realmente se veían estúpidos. Abrió la puerta de la casa y dentro se encontraban su madre junto a su hermano y la novia de su hermano. Al parecer la relación de su hermano menor y esa chica avanzó hasta el punto que se la presentó a su madre. Tenía que admitir que realmente estaba sorprendida de que aún siguieran juntos, pensó que solo era una simple calentura pero aquí están, juntos luego de un mes. Aunque ella seguía teniendo el presentimiento de que esta mujer, Anko realmente no le gustaba Ryu pero lo dejó pasar, a ella no le importaba las relaciones de Ryu. Bienvenida Akane-chan. Kusina intentó sonar lo más contenta que pudo pero su voz le falló debido a su reciente encuentro con su hijo. Bienvenida Akane, dijo Ryu desde el sofá mientras abrazaba a una silenciosa Anko, ¿ya conoces a Anko verdad? Preguntó Ryu con una sonrisa feliz. Sí, nos presentaste antes de irme a la misión, dijo Akane sin importancia hacia la chica pero de todas maneras fue cortés, hola Anko-san, dijo Akane simulando su feliz sonrisa. Hola, Akane-san, Anko dijo saliendo de sus pensamientos. ¿Cómo fue la misión? Preguntó Ryu soltando de su hombro a Anko y mirando atentamente a su hermana mayor, Naruto se hizo más fuerte. ¿Qué tan fuerte es ahora? Ryu bombardeó con preguntas a Akane. ¿Cómo está? ¿Se portó bien? ¿Comió de manera adecuada? Siguió Kusina con el bombardeo de preguntas hasta que Akane los detuvo. Basta. Exclamó algo molesta, les diré todo pero no comiencen con las preguntas tan rápidamente, solo fue casualidad, pero Akane logró ver como Anko se ponía algo nerviosa e incluso podría jurar verla temblar cuando nombraban a su hermanito. Naruto y Anko no tendrán historia o si? Si la tenían se pondría feo. Con Naruto, Naruto, Mikoto y Sasuke estaban en la mesa del comedor disfrutando de la cena que Mikoto preparó. Estaban en silencio, el tipo de silencio que se lograba disfrutar de vez en cuando, Naruto apreció eso. Supuestamente Mikoto le iba a ayudar con sus problemas emocionales cada vez que algo lo superaba pero hasta ahora no ha dicho nada que le pueda ayudar. Así que, Mikoto rompió el silencio en la mesa, tu debilidad es tu familia, Naruto miró a la mujer. No yo, Naruto fue interrumpido antes de terminar. No los necesitas a esta altura de tu vida cuando todo está bien para ti, Mikoto dijo lo que Naruto tenía en la mente causando su sorpresa, no puedes verlos como tu familia, no tienes nada que reprochar ya que ellos no son nada tuyo, Naruto abrió la boca. ¿Cómo supiste que diría eso? Preguntó Naruto impresionado. Jejeje, Naruto con cariño, Mikoto rió un momento, yo he dicho exactamente lo mismo de mi familia, pero el que tú intentes forzar ese pensamiento en ti es realmente admirable, Mikoto dijo sonriendo, y muy estúpido a la vez, Mikoto frunció el seño dejando atrás todo rastro de diversión. ¿Por qué? Preguntó Naruto intentando buscar alguna respuesta lógica. ¿Por qué tienes tanto que reprocharle a tu familia que incluso si tuvieras un día entero no podrías terminar de reprochar? Mikoto dijo sorprendiendo a Naruto, tienes tantas emociones que soltar hacia ellos, tienes tanto que llorar mientras les gritas todas tus penurias que pasaste por su culpa que no te alcanzarían las lágrimas, Naruto estuvo a punto de reprochar, y no te atrevas a negarlo porque te golpearé, Naruto mantuvo la boca cerrada, cada vez que los vez, los reproches aparecen en la punta de tu lengua y las emociones llegan al punto de que tienen que salir de alguna manera, esta mujer es realmente sabia, Kurama habló en la mente de Naruto, no se ha equivocado en ninguna de sus palabras y eso es algo admirable para un humano, elogió el zorro, Mikoto se ganó un poco del respeto de Kurama y es mucho decir ya que ella es una uchiha. Tus emociones llegan a la conclusión de que tienen que salir de alguna manera y lo hacen mediante tu poder y tu ira, Mikoto dijo a un impactado Naruto, en este momento, tu cuerpo sufre de un desbalance muy peligroso, dijo la mujer seriamente. ¿Desbalance? Preguntó Naruto confundido. Tu chakra es demasiado fuerte para tu edad y cuerpo, es demasiado, Mikoto dijo seriamente, debido a su densidad y cantidad es más susceptible a que cada vez que te enojes este reaccione y como tu cuerpo aún es débil ante semejante cantidad de chakra es imposible de soportar, Naruto asintió ya sabiendo eso. ¿Entonces? ¿Qué hago? Naruto apretó los palillos en su mano, acepto que me abandonaron. Paso toda la vida reprochando que no estuvieron conmigo cuando todo era una mierda. ¿Acepto que esas personas son mi familia? Preguntó Naruto frustrado. ¿Sí? Exclamó Mikoto señalando al chico, sueltales toda la mierda en la cara, gritales todas tus frustraciones, gritales en la cara cuánto los odias. Mikoto exclamó levantándose de su mesa, sueltales todas las cosas que quisiste decirles durante cuatro malditos años. Suelta todas tus emociones, grita, llora, enfádate, odia haz todo lo que debiste haber hecho desde el momento que te enteraste que te abandonaron. Sé un maldito humano normal por una vez en tu vida maldita sea. Sasuke tenía la boca abierta en shock. Jamás en sus más locos sueños pensó que su madre hablaría de esa manera, claro, ella era una madre muy excéntrica y la escuchó decir groserías antes pero nunca con una explosión así, realmente estaba comenzando a pensar que no conoce tanto a su madre como pensó. Por otro lado, su madre tenía razón, ella lo ayudó a él mismo cada vez que un pensamiento oscuro aparecía cada vez que escuchaba el nombre de Itachi, aunque aún lo odiaba e iba a matarlo algún día, no se volvió loco y alejó a todo el mundo en busca de poder. ¿Y se vuelvo a explotar? Preguntó Naruto conteniéndose de no gritar. No lo harás, una vez sueltes todo, te sentirás ligero, tu carga se habrá ido y tus emociones ya no se apoderarán de tu poder, Mikoto suspiró y volvió a sentarse, una vez hagas eso Naruto-kun, tendrás acceso a tu máximo potencial, un poder que está latente en tu cuerpo pero que tu mente no lo deja fluir de la manera correcta, Naruto lo meditó, mira, Mikoto volvió a suspirar, sé que es difícil, yo misma he pasado por una situación similar y no te estoy diciendo que vayas en este momento y les digas a todos que son una mierda, Naruto contuvo las ganas de reír ante lo que dijo la mujer su imaginación le jugó una mala pasada, medita y cuando estés listo hazlo, tienes que hacerlo o de lo contrario las cosas se pondrán feas, tanto que me aterra el solo pensarlo, Naruto inclinó la cabeza. Si, Naruto suspiró, si no fuera por mi chakra esto no estaría pasando, si solo hubiera entrenado mi cuerpo, se lamentó el rubio. No solo eso, dijo Mikoto ganándose una mirada del rubio, piensa en esto, Mikoto lo miró seriamente, eres un triafín de los tres elementos ofensivos, viento, fuego y rayo, los tres son puramente ofensivos, Naruto asintió, no solo tienes el talento natural para esos elementos sino que también tu chakra es demasiado denso, Mikoto sonrió al chico, tu repertorio será puramente de jutsus ofensivos y destructivos, no me extrañaría que tu apodo en el libro bingo tenga algo que ver con la destrucción, Mikoto sonrió, pero, pero, Naruto repitió lo que dijo Mikoto esperando una respuesta. Imagina una explosión de ira con tus poderes inestables, de solo imaginarlo Mikoto sentía escalofríos en su columna, si explotas así como estás en este momento será algo aterrador y es muy probable que mueras luego de desatar toda la ira incontrolable, muchas personas inocentes podrían morir, Mikoto advirtió seriamente y Naruto tragó duro mientras el sudor nervioso comenzaba a caer de su frente, nunca lo pensó de esa manera. Aburrido, fue lo único que pudo decir mientras comenzaba a asustarse de su propio poder. Kasa Namikaze, así que, Ryu sonrió de forma depredadora, mi hermanito se volvió más fuerte, la emoción era palpable en su voz. Después de lo que pasó en ese pueblo, es como que si fuera otra persona, Akane dijo mientras comía sus dulces con una sonrisa infantil, luego comenzó a entrenar. exclamó con una sonrisa, se hace más fuerte muy rápido. Anko estaba confundida, Naruto entrenar. PFF, nunca lo había visto entrenar antes y si lo hizo fue para liberar su enojo. Estaba segura de que la misión le había golpeado con lo que le contó Akane pero impulsarlo a entrenar. Algo debió pasar que Akane no sabía. Quiero ir a pelear con él ya. exclamó Ryu levantándose del sofá. No pelearás con tu hermano. exclamó Kusina molesta provocando que Ryu chasquee la lengua y se vuelva a sentar, su madre no bromeaba cuando hablaban de su hermano menor. Yo no lo haría si fuera tú, Akane dijo mientras comía sus dulces felizmente. ¿Ah? ¿Por qué no debería? Preguntó Ryu confundido. Porque si lo haces explotar, no me cabe duda que morirá, Akane dijo simplemente provocando que Ryu se confunda aún más. Vi una parte del poder que Naruto reprime en su interior y solo una cuarta parte parte. Bastó para quedar al borde de la muerte, Kusina abrió la boca horrorizada. ¿Ku qué? Kusina dijo con horror en su mirada, ¿por qué no me dijiste eso antes? exclamó al borde de las lágrimas. ¿Por qué está bien? exclamó Akane no entendiendo las lágrimas de su madre. Bueno, Anko habló no soportando escuchar el nombre de Naruto, creo que ustedes están hablando de un tema delicado así que me retiro, Anko se levantó del sofá y se dirigió a la puerta. Te acompaño, se ofreció Ryu a punto de levantarse. No es necesario Ryu, dijo Anko con una sonrisa que Akane podía decir que era la más falsa que podría poner la chica, soy una honin, puedo cuidarme bien además están hablando de un tema delicado, Ryu se volvió a sentar. Akane entrecerró los ojos y miró a Anko, no le gustaba esta chica. No por Ryu, él tiene la edad para saber perfectamente lo que hace. Si no porque esta mujer tiene historia con Naruto, podría ser el hecho de que fueron amigos y por alguna razón se distanciaron, eso explicaría el verla temblar cuando hablan de su hermano, tal vez estaba triste o la otra opción era, saben, Akane habló mientras Anko estaba a punto de irse, Naruto consiguió una novia en Nami, miró de reojo a Anko y sus sospechas. Anko sintió como una punzada en el corazón cuando Akane dijo eso, apretó las manos con toda su fuerza mientras su ira se acrecentaba en su interior, un pensamiento insano de golpear a Naruto hasta la inconsciencia y probar sus juguetes de tortura con la perra de la novia. ¿Es en serio? Preguntó Ryu con una sonrisa astuta, y era linda. ¿Qué tan lejos llegaron? Ryu se rió. Oh, si era hermosa, Akane miraba a Anko morder su labio inferior por la frustración, si mal no recuerdo se llamaba Akiko, miró a su hermano ya perdiendo el interés en Anko, durante una semana Naruto no salía de su casa y. Akane escuchó el portazo y al girar vio que Anko ya no estaba, interesante, los ojos de Akane brillaron por un momento. ¿Con Naruto, dónde estaba Naruto? Pues, en este momento Naruto se encuentra babeando la vidriera de una tienda, la razón. Una obra de arte se estaba exhibiendo y pedía a Grito ser comprada por él. Era un increíble mono naranja brillante con detalles negros, Naruto no pudo dejar de babear al ver la perfección en su color favorito, el solo verlo provocaba que las lágrimas varoniles caigan de sus ojos. ¿Sí? exclamó Naruto sacando a Gama-chan de su sello y encaminándose al interior de la tienda. ¡No! Naruto fue jalado hacia atrás por una voz femenina. Al ver quién era la malvada persona que le impedía comprar la maravilla frente a él, se sorprendió al ver a Kurenai con una mirada molesta mientras tenía una mano en su cadera aumentando su aura de autoridad. ¿Qué estabas haciendo? Preguntó Kurenai con su aura oscura mientras Naruto sonreía con cara de yo no fui. Bueno Kurenai, verás, Naruto intentó excusarse pero el suspiro de Kurenai lo interrumpió. No puedo dejarte solo unos días porque se te ocurre cometer una estupidez, Kurenai se frotó el puente de la nariz, bien, Kurenai descartó el tema y sonrió a su mejor amigo, es bueno verte Naruto, envolvió sus brazos alrededor de su cuello en un abrazo. Naruto correspondió al abrazo, realmente había extrañado a Kurenai durante el mes, y realmente fue un mes difícil para él y no podía esperar a contarle todo a ella y desahogarse un poco. Suéltalo perra, la voz de Hinata los sorprendió a ambos. Naruto en shock giró para ver a Hinata junto a Shino, estaba en shock por escuchar lo que creyó que escuchó de la boca de Hinata. Al mirarla ella simplemente sonrió dulcemente, ambos creyeron que escucharon mal después de todo era Hinata, ella era una niña dulce y amable no? Ku que dijiste Inna? Preguntó Naruto al borde del infarto. Y yo dije, suéltalo sensei, Hinata actuó ruborizada mientras jugaba con sus dedos tranquilizando a Naruto y Kurenai, L lo siento mucho ese si los asusté, las lágrimas se acumulaban en los ojos de la niña provocando que Naruto y Kurenai se sientan como una mierda. No, yo lo siento Hinata. Exclamó Naruto intentando que la chica no llore, perdón por asustarte. Hinata se limpió las lágrimas. Está bien, Hinata se limpió las lágrimas para luego sonreír dulcemente provocando que el instinto Siskon despierte en Naruto. Adorable, Naruto pensó, era imposible resistir a alguien tan adorable como Hinata. Naruto, la voz de Kurenai lo sacó de su ensueño, vamos a por unas copas, sonrió astutamente al chico mientras lo arrastraba. ¿Eh? Naruto se sorprendió por ser arrastrado por Kurenai, miró a Hinata y Shino, lo siento, nos vemos mañana, Hinata, Shino, sonrió a sus amigos. TCH, Shino escuchó el chasqueo de lengua de Hinata, perra, Hinata miró ferozmente a Kurenai en retirada con su Naruto. Naruto, sin dudas cambiaste a Hinata pero, da miedo, pensó Shino mientras sentía a sus insectos temblar de miedo. Había intentado decirle a Naruto antes sobre el cambio de Hinata, no como una preocupación sino como algo curioso pero cuando intentó hablar del tema, solo bastó una mirada de Subyakugan para hacer que mantuviera callado, no por miedo sino por estrategia, si, estrategia. Horas después, con Naruto, Naruto se encontraba caminando tambaleante hacia su departamento, debió haber adivinado que para Kurenai un par de copas significa 10 botellas de sake y 7 de licor más fino, Gamachana adelgazó tanto que ya no podía comprar su fabuloso mono naranja. Con la poca conciencia que tenía se dirigió a su apartamento con la tarea de ir a buscar su ropa ya que solo tenía 3 mudas en sus sellos. Cuando llegó al edificio, se equivocó de puerta unas 3 veces hasta que llegó a la suya, abrió y su apartamento estaba a oscuras. Con todo el sigilo que pudo tener en su estado de ebriedad extrema, se dirigió a su habitación pero antes de abrir la puerta una voz lo detuvo. La voz de Anko enojada detuvo a Naruto quien se giró y la miró serio un momento. Hola, Naruto sonrió tontamente mientras luchaba por mantenerse de pie. Anko no respondió y se acercó a paso rápido para luego tomarlo del cuello de la camisa, las ojeras le daba un aspecto deplorable a la mujer pero eso no impidió ver la furia en sus ojos irritados. ¿Quién mierda es Akiko? Preguntó mientras acudía a Naruto quien solo la miraba, ¿quién rayos es esa perra? Anko notó el fuerte aroma a alcohol de él. ¿HMM? ¿Akiko? Preguntó Naruto como si nada hubiera pasado, ah, Naruto sonrió, es esa sexy mujer que me besaba cada vez que sus hijos no miraban, Naruto sonrió torpemente provocando aún más la ira de Anko. ¿Por qué? ¿Por qué te besabas con esa zorra? Anko sacudió a Naruto, no puedes hacerlo. No tienes el derecho. Exclamó, tú eres mío. No puedes estar con esa perra. Por un momento, sus palabras llegaron realmente a Naruto o tal vez incluso Ebrio podía notar la hipocresía de sus palabras, la cuestión es que un chispazo de electricidad provocaron que sacudan las manos de Anko para que lo suelte. ¿Eres molesta? Naruto miró fríamente a Anko quien se frotaba las manos debido a la corriente de electricidad que le golpeó. Naruto sin más que decir entró a su habitación y cerró la puerta, no pasó mucho hasta que Anko salga del shock y esté a punto de gritarle pero antes de que lo haga a la puerta se volvió a abrir mostrando la cara de Naruto. Ah, y no le digas a Anko que estuve aquí. Naruto sonrió, se supone que no debe saber nada jeje, rió antes de volver a cerrar la puerta. Él seguía estando jodidamente Ebrio, Anko cayó de rodillas dándose cuenta de lo que acababa de decir y hacer, las lágrimas nuevamente comenzaron a caer de sus ojos y apoyó su frente en la puerta mientras luchaba con sus sollozos. ¿Por qué, me besaste? Anko preguntó a Naruto mientras sollozaba, ¿por qué me haces hacer todas estas estupideces? Las lágrimas caían sin parar, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no te dije que te amaba? Preguntó pero no volvió a recibir respuesta, pues te amo, te amo Naruto. Te amo tanto que ni siquiera es gracioso. Desde ese día que me besaste he tratado de quitarme este sentimiento. Pero no puedo y es tu culpa. Exclamó esperando respuesta pero solo llegó el sonido de los ronquidos del interior de la habitación, maldición. Maldito ni siquiera estás despierto. Anko se sintió estúpida y se alejó con lágrimas en los ojos a seguir bebiendo en su habitación. 8. En el interior de la habitación, Naruto estaba durmiendo sentado justo en la puerta mientras reía tontamente por algún sueño que tenía en ese momento. Siento que esto será una maldición para ti, siempre estás ebrio en los momentos más importantes, la voz de Kurama intentó despertar a Naruto pero no tuvo efecto alguno, imbécil. Al otro día, fue una sensación de dejabu, se despertó con la peor resaca que pudo sentir antes, no recordando nada y sintiéndose un idiota que perdió un folleto para año de ramen gratis. Sintió que pasó antes pero no podía recordarlo. Mirando el techo maldijo a sí mismo, conocía este techo y no era el de la casa de Sasuke. Se tomó el tiempo para levantarse con sus escasas fuerzas en ese momento, debía dejar de juntarse con Kurenai, ella lo llevaba por el mal camino. Imposible, dijo Naruto sonriendo ante su pensamiento. Su cuerpo dolía debido a que durmió en el piso pero una parte de él se sintió cómodo, no había nada como su casa y extrañó su habitación. Con un suspiro, estiró sus doloridos huesos antes de entrar al baño a refrescarse, ya que estaba ahí se tomó su tiempo debido a que Anko probablemente sabía que estaba ahí. Luego de refrescarse tomó una mochila y juntó lo que pudo, Anko probablemente tiraría lo que quede, estaba seguro de que estaba enojada con él debido a lo que pasó antes de ir a la misión a Nami. Se preparó mentalmente para su posible encuentro con Anko, salió de su habitación y se congeló ante la vista. Anko estaba sobre Ryu mientras se besaban salvajemente mientras ella estaba ahorcajada sobre él. Otra sensación de Dejabu invadió. La ira y el dolor comenzaron a inundarlo y antes de hacer algo estúpido recordó el consejo de Mikoto. Cuando veas algo que te enoje, piensa en otra cosa, busca una razón para irte, intenta pensar mucho en lo que ves. Lo intentó, buscó una razón para irse y recordó que debían reunirse con Kakashi para entrenar. Rápidamente tomó su mochila y se encaminó a la puerta. Anko al sentir que Naruto estaba ahí, a propósito intensificó el beso. Fue una venganza personal debido a lo que pasó la noche anterior, pero se enojó al sentir los pasos de Naruto hacia la puerta. Oh, Ryu se separó de Anko y vio a Naruto, hola hermanito, saludó Ryu mientras Anko se bajaba de él, así que era cierto que vivías aquí, pensé en venir a visitarte, Ryu se levantó del sofá y se paró frente a Naruto. No tengo tiempo Ryu, Naruto dijo perezosamente. Vamos, Ryu habló desanimado, solo quería saludarte, Ryu puso una mano en el hombro de Naruto. Naruto sintió la misma cantidad de presión que aquella vez en la azotea de la academia, fue increíblemente fuerte en ese momento que lo obligó a ponerse de rodillas, pero no ahora, Naruto se había vuelto más fuerte para no permitir que eso volviera a pasar. Mirando a Ryu con curiosidad Naruto habló. ¿Es esa tu forma de saludo? Preguntó Naruto de manera aburrida. Así que es cierto, Ryu sonrió de manera depredadora, te has vuelto más fuerte, no tengo tiempo para malgastarlo contigo, Naruto tomó la mano de Ryu y la soltó de su hombro, si quieres pelear conmigo entonces alístate a los exámenes Chunin, Naruto miró hacia Ryu con una sonrisa desafiante, ahí te patearé el trasero, Ryu sonrió ante el desafío. Eligió aplazar su inminente pelea porque si peleaban en ese momento, Naruto perdería sin dar mucha pelea. Sin más que decir se retiró del apartamento dejando a la pareja sola. Al salir Naruto suspiró audiblemente y luego sonrió, no dolió tanto como pensó, lo que le dijo Mikoto funcionó. Antes, el hecho de ver a Ryu y Anko besarse habría provocado que estalle en ira pero no lo hizo, aún dolía claro está, él aún amaba a Anko pero no fue tanto como pensó. Con una sonrisa de confianza, Naruto se dirigió al punto de encuentro de su equipo, supuestamente Kakashi dijo que tenían una semana de descanso pero llamarlos al otro día de llegar significaba que los inscribió en los exámenes Chunin. Al llegar al punto de encuentro se encontró con Sasuke y Sakura, con un perezoso saludo Naruto se sentó bajo un árbol a esperar al ciclope. Mi madre está molesta porque no llegaste anoche, Sasuke dijo sentándose bajo un árbol junto a Naruto, yo que tú me prepararía para el dolor, Naruto chasqueó la lengua. Bueno, es que Kurenai me arrastró a un bar y luego no recuerdo nada, Naruto dijo mientras se recostaba en el árbol en busca de la comodidad, no recuerdo casi nada de anoche, bueno, omite esa excusa de mi madre o Kurenai y Sensei estará en graves problemas, Sasuke rió. Yo. Kakashi apareció frente a los Genin con su sonrisa de ojo. Llega tarde. La bocina de Sakura aturdió a todos. Kami, es Ekeke y Genkai es mortal, Naruto dijo cubriéndose los oídos. Bueno, tranquila Sakura esta vez tengo una buena razón, Kakashi dijo tratando de calmar a la irakunda chica. Kakashi mostró con una sonrisa un papel a los Genin y confirmó las sospechas de Naruto. Los inscribí a los exámenes Chunin, Kakashi dijo con una sonrisa de ojo. ¿Exámenes Chunin? Preguntó Sakura confundida, pero apenas llevamos unos meses como Genin, yo tenía seis años cuando me convertí en Chunin, dijo Kakashi a Sakura quien se dio el lujo de avergonzarse, no se trata de cuánto tiempo sino de que si yo, como su maestro creo que están listos, Kakashi sonrió. ¿Y lo estamos? Preguntó la peligrosa. Más o menos, Kakashi dijo frotándose la barbilla. Bien como sea, Naruto dijo tomando una hoja de la mano de Kakashi, tengo hambre, Sasuke hizo lo mismo y fue tras Naruto. Espera Sasuke-kun. Sakura tomó la hoja y se fue corriendo tras su enamorado dejando a Kakashi solo. Ni siquiera les dije cuándo es, Kakashi dijo con incredulidad, bueno, que importa, Kakashi se encogió de hombros y se fue a leer tranquilamente su libro. Con Naruto, Sasuke y Sakura, los tres se dirigían a Ichiraku, Naruto iba en silencio mientras que Sasuke sufría por debido a que Sakura le pedía una cita cada dos minutos, en la misión en Nami había encontrado agradable el cambio de Sakura pero apenas terminó la misión, la Fangirl dormida en ella volvió a despertar. Oye suéltame. La voz de un niño detuvo al equipo 7 en seco, me duele, Naruto reconoció la voz. Caminaron hasta llegar a un callejón donde se encontraban unas personas, pero lo único en lo que se enfocó Naruto era en un tipo vestido de gato y con la cara pintada tomando de el cuello a su subordinado Konohamaru. Pagarás por tu osadía niño, el tipo dijo. Ya basta Kankuro, nos meterás en problemas, la voz de una chica rubia advirtió antes de divisar a Naruto y quedar embelezada con la vista del chico más guapo que vio. Oye, Naruto habló al tipo quien lo miró. ¿Qué quieres niño bonito? Kankuro dijo molesto. ¿En serio me dijo niño bonito? Preguntó Naruto con incredulidad a sus compañeros quienes asintieron. Sí, dijo Sakura. Sí, dijo Sasuke. Bueno, como sea, se estaba desviando, tu tipo gato. La risa de la chica detrás del tipo se escuchó, sí que tienes pelotas para tomar del cuello al nieto del ocaje. El tipo abrió los ojos en shock, supongo que no te importaría provocar una guerra. Naruto sonrió al ver el miedo en la mirada del tipo antes de soltar a Konohamaru. Jefe. Konohamaru corrió detrás de Naruto mientras sollozaba. Tú también. Sé un hombre y no llores. Naruto regañó a Konohamaru, que te enseñé cuando un imbécil como este te molesta. Kankuro enfureció cuando Naruto dijo eso. Patearlo en las bolas y corre. Konohamaru se puso recto, pero, lo olvide, Konohamaru rió inocentemente. Como sea, vámonos, Naruto se dio la vuelta pero la voz del tipo gato lo detuvo. Veo que los ninjas de Konoha son tan cobardes como para esconderse detrás de los nombres importantes, Kankuro dijo de manera altanera, no me sorprende que sean todos unos debiluchos, Naruto solo lo miró de arriba a abajo. Como tú te escondes detrás de tu marioneta, Naruto lo señaló, como ella se esconde detrás de su abanico, Naruto señaló a Temari, y como él se esconde detrás de su arena, Naruto señaló a un árbol provocando el shock de los tipos de Suna, yo uso todas las ventajas que puedo. Naruto sonrió desafiante, pero si crees que soy débil, ¿por qué no lo compruebas? Naruto caminó unos pasos adelante mientras abría los brazos. El tipo no contestó ya que se encontraba mirando con miedo al tipo que estaba boca abajo en la rama de un árbol. Por supuesto que Naruto notó desde el principio su increíble sed de sangre y como la arena se remolinaba alrededor de él. Ga Gaara, Kankuro habló con miedo. Son una verguenza para nuestra aldea, Kankuro, Temari, la voz sepulcral de Gaara lo sacudió de miedo. Con un shunshin de arena Gaara se paró frente a Kankuro y Temari quienes temblaban. Gaara verás, ellos, Kankuro fue interrumpido por Gaara. Callate, o te mato, la mirada oscura de Gaara hizo temblar a Kankuro, tú, como te llaman, Gaara dejó de hablar al darse cuenta que Naruto y su equipo ya se estaban alejando. Vamos Konohamaru, yo invito el ramen. Naruto exclamó a su subordinado mientras el chico caminaba alegremente junto a él. Si jefe. Exclamó Konohamaru con alegría. Ese chico, ignoró a Gaara, Temari pensó en shock, eso solo lo vuelve más sexy, se sonrojó al imaginarse al sexy rubio y ella haciendo cosas no aptas para su edad. Gaara solo gruñó molesto antes de retirarse siendo seguido por sus hermanos. Madre quiere la sangre del rubio, Gaara pensó oscuramente antes de sonreír de manera desquiciada. Fin parte 22.